¿Qué hables? Patata, 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 patata. Pequeno, pequeno, pequeno. En la cámara. En la cámara. Patata, pequeno. Patata, pequeno. Me arreta, no puedo utilizar. ¿Qué es? ¿Qué es la cámara? Eh, ven para hablar, mira lo que te tiene. Ah, que está firmando. Bueno, pues estamos pasándola más de bien. Estamos viendo los barcos, los que los manejan. Y nos da ganas de irnos al LAC porque hace una calor de rechupete. Y yo estoy aguantándome de sed por no dejar el LAC. Ya está. Y mi Verónico en la guasa. Y están firmando a los que tienen los barcos. Y como se lo saben, no van aquí, así ya. El otro está aquí de acá. ¿Qué es? Esto es un paraíso, paraíso terrenal. Esto es un paraíso, paraíso terrenal. Esto es un 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 paraíso terrenal. Bueno, vámonos. ¡Vamos! No.